¿Qué es la enseñanza? Me voy a bajo cero casi todos los días, entonces fue un gran cambio. Así que después de unos meses que estoy radicada en Ushuaia, comienzo a abrir mi escuela. Empiezo de a poco, como todos, así que hasta que se hace un lindo grupo. Pero antes de eso, dejo mis alumnos, tanto en resistencia como en reconquista, que tengo un gran alumno, un alumno increíble, que hace tantos años, más de 30 años que está conmigo. Él se llama Daniel Sotelo, que lleva muchísimos años dando clases en Reconquista y sigue estando conmigo en mi organización. También tengo una alumna que es espectacular, lleva varios años conmigo. Ella está, Valeria Maldonado, ella se encuentra trabajando hace muchos años en Comodoro Rivadavia dictando clases. En Ushuaia está un grupo de gente también muy linda de hace muchos años. Lo tengo al instructor, al doctor Adriano Neto, que está siempre conmigo dando clases y gracias a él me puedo mover y viajar y hacer cosas porque queda a cargo de la escuela. Tengo a Andrés Fernández y varios alumnos más, cinturones negros, que están. Bueno, en Tierra del Fuego, en realidad, en Ushuaia, los alumnos que vienen conmigo desde muchos años, desde muy chiquitos que comienzan, los pierdo, de una manera de decir, porque a los 18, 19 años ellos se van, se vienen a Córdoba, a Buenos Aires, a estudiar, a ingresar a la facultad. Entonces, dejan el taekwondo en Ushuaia y continúan, por suerte. Puede ser en La Plata, en Buenos Aires mismo, en Córdoba, en Rosario. En este momento tengo alumnos en varios lugares. Que por suerte van a practicar con algunos compañeros míos, algunos colegas, y continúan con el taekwondo. Actualmente estoy dando clases, estoy en el gimnasio, en un gimnasio mío, en el Ushuaia, que está bien en el centro de Ushuaia, en el Gym Center, en la calle Godoy 257. Tengo en este momento muchos alumnos, tanto niños como adultos, y sigo trabajando, sigo entrenando. De hecho, ya estuve una alumna que fue al Mundial del 2009, que pudo clasificar e ir al Mundial. Después tengo alumnos que van al Panamericano, a las Copas Mundiales. Así que en realidad, sigo, sigo entrenando, sigo actualizándome yo. Vengo constantemente aquí en Buenos Aires también a los torneos, a los selectivos. Ya vengo a trabajar, ¿no es cierto?, a ser juez, a ser árbitro, a trabajar con la gente que está acá, compañeros míos, colegas. Así que, la verdad, sigo en actividad y muy bien, muy contenta.